La carne de cerdo reporta un incremento de su precio en la ciudad de Granada, donde ya alcanzó los 100 córdobas. Comerciantes atribuyen el incremento a los dueños de granja, quienes están vendiendo más caro. La verdad en lo que es posta, costilla, hueso, chicharrón, por lo mismo puede siempre de que ahorita el que nos abastece nos está entregando un poco más caro. Entonces debido a esa ansa nosotros hemos incrementado los 5 o 10 córdobas en cada producto. Lo que es posta se maneja a 90, lomo a 100 y así a veces pues de que se le hace rebaja al cliente según el cliente. Bueno dicen que los dueños del cerdo dicen que es trepo, los dueños dicen, ellos tienen que comprar y vender más favorables, entiendo. Pero ahorita están vendiendo normal, normal, normal están vendiendo ellos. Pero si ha venido bajando un poco la venta. Eso sí porque la venta es mala porque la gente, los niños que entraron a colegio, la gente de bastón, uniforme, este y el otro, ¿me está a entender? Por su parte los porcicultores aseguran que el incremento se debe a la caristía del alimento concentrado y los altos precios de los combustibles. Aseguran que se deben regular los precios porque los pequeños productores están quebrando. Ahora en día, desde este año 2021, ha venido incrementando demasiado el alimento. Estuvimos primeramente con purina, después buscando mejor precio lo cruzamos a granjero. Después granjero se puso igual que purina y volvimos a purina. Ahora purina ha tenido un costo demasiado, demasiado elevado. Entonces, eso los ha llevado a que hemos tenido que deshacerlos de varias hembras y los hemos quedado con poco porque es mentira. Ya no se puede con las alzas que tuvieron estas empresas. ¿Cuánto? Anteriormente se compraba en 800, 850. Ahora se compra ya casi en 1000 Córdoba, se compra el alimento que es más el que se mantiene a la hembra. No diciendo de los iniciadores que ya cuestan 1500, 1200, 1300, no se bajan de ahí. Yo diría pues a decirle a las empresas que se pongan la mano en la conciencia y que piensen con el pequeño productor. Prácticamente los está llevando a la quiebra porque ya no podemos sostener, con esos altos costos no podemos sostener tantos animales. Nosotros teníamos hasta 60 vientres, ahora en día contamos nomás con 15 vientres. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.